Voy a despisarle, pero no los voy a pegar. Ahí va, ahí va. Agarrate. Vi, 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 vi. No te pases de lanza. No, no, no. No, mami. Ahí va otra vez. Ahí va, ahí va. No, 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 no lo va a pagar. No, 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 no. Espera, espera, espera. Estamos en una patrilla. Déjale a la navadera. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, ya está tapando otra vez. Lo que ando, mira, mira. Aquí va, va. Tú ya, bájale pero está. Bájate, bájate. La Paz Vamos a pasarme otra cosa Oh, ahí va otro trailer Míralo, míralo No lo deja Otra vez Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no, no No te pases No, 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 no Qué bueno, qué bueno Anda, idiota Tata 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 Tata